La Real Federación Española de Hockey ha llevado a cabo en la Fundación Pons la presentación oficial del seleccionador nacional de hockey, Fred Sollé. En el acto no han faltado el presidente de la Federación, Santiago de O, ni representantes de los combinados nacionales masculinos y femeninos. Sollé acepta este reto con ilusión y ganas de volver a España al lugar que se merece. Por historia España siempre ha sido un equipo muy fuerte y creo que los resultados de los años anteriores han demostrado que ya estamos en un época un poco más complicada y que hay que volver a meter una nueva dinámica y bueno, pues eso, es una ilusión muy grande, la verdad. Gracias. 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 Gracias.